Aquí le hemos platicado de este feminicidio que ocurrió en enero de 2016, pues este martes una jueza dictó auto de formal prisión a Gabriel, el presunto feminicida de la estudiante del Instituto Politécnico. Sobre esto, Yesenia Zamudio, la mamá de la víctima, agregó que las pruebas reunidas por el Ministerio Público apuntan a que el imputado y otros implicados en el crimen acosaban a su hija.